¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un tema curioso, un tema muy desconocido, que si googleáis y buscáis aquí por YouTube no vais a encontrar muchos vídeos sobre ellos, porque incluso yo en la carrera, cuando hablaron sobre este batallón sagrado de Tebas que seguramente lo habréis visto por ahí arriba, a mí no me mencionaron nada, solamente supe de su existencia por una batalla que se mencionó pero yo no conocía nada absolutamente de nada de ellos. Este vídeo también os lo traigo por dos motivos un motivo es porque este mes de febrero es el mes de la historia LGTBIQ+, XY, todas las siglas que hay y porque también estoy colaborando con la primera televisión LGTBI de la comunidad aquí andaluza que se llama Entendidos Televisión, que os voy a dejar abajo el enlace a su canal y en uno de los subprogramas mencioné al batallón sagrado de Tebas pero como allí es muy corto el tiempo en el que puedo hablar, 10 minutitos, 11, lo que fuera digo, creo que está de rigor que hablemos sobre este batallón sobre estas 150 parejas de homosexuales y bueno, si os gusta el tema, si queréis saber su vida quién la fundó, contra quiénes lucharon con quiénes estaban compuestos, de qué estaba compuesto, etc. todo, os invito a que os quedéis pues bien, el batallón sagrado de Tebas fue una tropa de élite de gran prestigio creada y fundada por el aristócrata Górgidas entre el 377 al 376 a.C. la formó escogiendo a 300 jóvenes de la aristocracia tebana y la peculiaridad o la curiosidad de este ejército es que estaba compuesto por 150 parejas homosexuales como ya hemos mencionado en algunos otros vídeos o en el propio blog esto no es algo raro puesto que en la antigua Grecia y en muchísimas otras culturas la homosexualidad no estaba ni mal vista ni bien vista era un concepto que no existía, no existían los conceptos homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, no existían además las polis griegas tenían una forma de educación que consistía en los erastes y los eróminos no se daban en todas las polis pero sí en la gran mayoría y en Tebas incluso se fomentó con leyes y con este ejército los erastes eran hombres de entre 25 a 30 años y los eróminos eran jovencitos de entre 16 a 20 los primeros tenían que darle una educación en el ejército, una manutención así como enseñarle cómo era la vida la peculiaridad como hemos dicho es que en Tebas se formaron parejas homosexuales iban al templo de la ciudad, el templo dedicado a Yolao y allí creaban unos votos, decían unos votos de amor, de fidelidad, protección y sobre todo de estar juntos hasta la muerte esto provocaba que no solamente luchasen por su patria, por defender su ciudad sino que también luchaban por el ser amado que tenían al lado lejos de parecer un handicap o de que fuera algo malo esto les hizo crear y formar un ejército que fue temido en todo el helade durante muchísimo tiempo como hemos dicho, lejos de parecer una desventaja que luches con tu pareja, con la persona a la que amas era todo lo contrario porque estabas protegiendo su honor, tu honor y en palabras de Plutarco, él decía que un batallón cimentado por la amistad basada en el amor nunca se romperá y es invencible ya que los amantes, avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados y los amados ante la vista de sus amantes deseosos se arrojarán al peligro para el alivio de unos y de otros vamos, lo que viene a ser que no quieres defraudar a tu pareja y que quieres quedar como el mejor o sea que es algo que ya en la actualidad lo conocemos pero en la época griega lo utilizaron para la guerra en principio este ejército se creó para defender la ciudad de Tebas es por esto que los ubicaron en la acrópolis de Katmia allí se situaban estas parejas, se quedaban a dormir además se cree que pudieron ser de los más temibles no solamente por lo que hemos dicho anteriormente de que estaban unidos como una pareja sino porque al ser de la aristocracia en teoría tendrían mejores armamentos tendrían mejores espadas, mejores armaduras, mejores cascos, mejores escudos y por esto no era lo mismo que ir a la guerra contra un soldado raso y normal al cual le dan una armadura, le dan un arma de las del montón que le parece una tontería pero las herramientas y las armas si son de mejor calidad obviamente luego se nota en la batalla y además de todo esto que hemos mencionado todos los miembros eran grandes atletas eran personas que estaban constantemente en el gimnasio que practicaban muchísimas luchas que hacían competiciones de jabalina, competiciones de carro, competiciones de arco, etc. por lo tanto estaban muy adiestrados tanto en el arte de la guerra como en el arte de amargo el batallón sagrado de Tebas aparece citado por primera vez en la batalla de Tejira en el 375 a.C. aunque se sabe que su existencia, como hemos dicho antes, es previa a ese año fue punta de flecha en la batalla de Mantinea y Leuctra destruyendo por completo las filas de espartanas hasta entonces, si no lo sabéis, lo comento yo ya Tebas había sido vasalla de Esparta por lo tanto que destruyera a Esparta que hasta ese momento era la hegemonía del ejército en todo el Hélade era cuanto menos curioso y cuanto menos para tomarles en serio su hegemonía también se debe a las artes en la guerra de su general Epanimondas que creó, junto con otras partes del batallón sagrado creó unas nuevas formas de guerra, unas nuevas formas de batalla que le llevó, como hemos dicho, a derrotar a Esparta que hasta entonces era lo más de lo más esto también unido al mito fundacional que tenía la ciudad creó un halo de misterio, de misticismo y de algo grande alrededor de Tebas por lo que durante 33 años fue una ciudad y sobre todo el batallón de Tebas fue un ejército muy temido en cuanto a los mitos fundacionales podemos mencionar que existen dos yo me voy a decantar por el segundo aunque os voy a contar los dos el primero menciona al primer rey de Tebas Layo, el cual viola a su hijado Crisipo y este después se suicida y la madre de Crisipo le lanza una maldición de Apolo ¿la maldición cuál es? que morirá a manos de su hijo y que su hijo se casará con su mujer ¿sabéis de quién hablo, no? sí, de Edipo si todos conocéis la historia de Edipo sabréis que Edipo se casa con su madre sin saber que era su madre y mata a su padre sin saber que era su padre pues esa maldición viene del primer rey de Tebas aunque a mi parecer la que tiene más sentido es la segunda que aunque ya estamos diciendo que son mitos fundacionales no tienen que ser real pero la segunda cuenta la leyenda de que Heracles junto con su gran amigo Yolao fundó la ciudad Yolao era una persona que adiestraba muy bien a los caballos era muy diestro con los caballos y en muchas de las historias más que amigos eran amantes ¿por qué lo digo? porque el propio templo que estaba en Tebas donde el batallón sagrado de Tebas pronunciaba esos votos sagrados estaba erigido en honor a Yolao por eso creo que ese mito es el que más puede encajar dentro del mito fundacional porque si tenían un templo en honor a Yolao era el supuesto amante del dios o del semidios Heracles tenía mucho sentido de que fuera en su honor quien fundó la ciudad acabo de darme cuenta que no tenía el micro enchufado lo tengo puesto pero no he enchufado así que todo lo anterior no sé cómo se estará escuchando así que perdón de antemano y bueno continuamos ¿vale? hagamos un corramos un tupido velo y continuemos como hemos dicho el mítico batallón sagrado de Tebas duró durante 33 años como ejército hegemónico luchó en innumerables batallas de las cuales siempre salió victorioso hasta que se topó con Filipo II de Macedonia y a su hijo Alejandro el cual sería el futuro Alejandro Magno según algunos autores algunos estudiosos creen que Filipo logró derrotar al batallón sagrado de Tebas porque estuvo preso durante sus años de juventud en Tebas y que posiblemente perteneciera al propio batallón de Tebas al ser un aristócrata aunque estuviera preso pero al ser un aristócrata cumplía los requisitos para pertenecer al ejército y además posiblemente si no perteneció al batallón si es que pudo ver cómo era el ejército cuáles eran las tácticas las batallas por lo que todo eso cuando se convirtió en rey lo absorbió y lo llevó a Macedonia convirtiendo a Macedonia de un país bárbaro que casi nadie le tenía en cuenta a ser pues luego una de las grandes hegemonías y una gran civilización de todo el Mediterráneo si conocéis incluso un poco de la historia de Filipo II de Macedonia sabréis que se obsesionó con conquistar toda Grecia con unificar toda Grecia fue muy temido fue tan temido que incluso los griegos tuvieron que aliarse con su gran enemigo no los espartanos y fue en la batalla de Queronea cuando Filipo II y su hijo Alejandro derrotaron al batallón sagrado de Tebas pocos datos hay sobre esa última batalla sobre la batalla de Queronea si es verdad que se sabe que Alejandro irrumpió con la caballería macedónica sobre el batallón sagrado de Tebas según Plutarco aguantaron estoicamente las embestidas de Alejandro pero finalmente arrasó con todo el batallón aunque luego en honor a ellos Alejandro y Filipo erigieron un monumento con un león el león de Queronea en el cual había una inscripción y en la inscripción venía que habían perecido 264 del batallón sagrado de Tebas por lo que no se sabe o no sabemos si murieron posteriormente después de la batalla o algunos se salvaron desde entonces el gran león de Queronea vigila la tumba de estos aguerridos guerreros y os puedo leer la inscripción porque ha quedado para la posteridad y es muy bonita dice así perezca al hombre que sospeche que estos varones o sufrieron o hicieron algo inapropiado bonito ¿no? la parte cómica o la parte curiosa es que el propio Filipo segundo usó las tácticas tebanas luego en sus siguientes batallas en sus siguientes guerras para conquistar Grecia y unificarla toda y seguramente incluso su propio hijo Alejandro Magno luego en su conquista de Asia también las empleara no es algo no es algo a extrañar puesto que si sabéis un poco y habéis visto ya algunos vídeos sobre 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 él que ya os he hablado sabéis que Alejandro estuvo muy obsesionado con el amor entre Aquiles y Patroco él pensaba que el amor más puro y más profundo el que te hacía superarte el que te hacía ser más aguerrido eran entre dos hombres de ahí que posiblemente su general efectión fuera su gran amor posiblemente también lo aprendió de este batallón viendo durante 33 años que era inquebrantable que no había nadie que los pudiera con ellos hasta que llegaron ellos y lo destruyeron pero viéndolo seguramente cogería partes de las tácticas y partes de este tipo de partes de las las partes buenas de este ejército y bueno me gustaría así como a modo de resumen a modo de conclusión o como intentar hacer una síntesis sobre el por qué es importante conocer la historia del batallón sagrado de Teba y es porque seguramente habrá muchos niños que les han dicho de chico sus compañeros o quien sea peleas como una niña eres una nenaza peleas como mariquita ¿qué es pelear como mariquita? porque vemos como un batallón compuesto por 150 parejas homosexuales tuvieron en jaque durante 33 años a todo un a todo un imperio hasta que no llegaron Filipo II y Alejandro no fueron capaces de destruirlo por lo que es bonito recordar este tipo de historias porque nos venden en la televisión pues lo que hemos mencionado antes la batalla de las termópilas con 300 espartanos pero también había otros 300 personas otros 300 hombres que lucharon no solamente por su patria no solamente por sus creencias sino también por el amor por la protección y por la fidelidad de la persona que tenían al lado o sea que son unos valores muy bonitos que habría que recordarlos y llevarlos a la actualidad porque merecen mucho que los estudiemos y que los veamos como he dicho son poco conocidos yo en la carrera solamente supe de su existencia cuando se habló de la batalla de Queronea pero no sabía que estaba compuesto por 150 parejas homosexuales ni sabía que creaban que hacían unos votos ni nada no tenía nada que ver o sea que siendo el mes de la historia LGTBI creo que estaba de rigor que hablásemos sobre ellos que son parte de la historia del colectivo para que se demuestre que da igual la condición sexual da igual a quien ames da igual siempre que tengas esos valores llegarás lejos que bonito me ha quedado ¿eh? y bueno ya para acabar espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like que lo compartáis por todas las redes porque creo que hay que hacer que se conozca la historia del batallón sagrado de Teba de estos 150 parejas de estas 300 personas con fuerte valor con aguerridos hay que conocerlo también espero que abajo en la cajita de comentarios me dejéis vuestros comentarios que me encanta siempre leer lo que me decís además me dais ideas que ya hay algunas que otras personas que me habéis dado ideas para próximos vídeos para próximos artículos del blog abajo también os voy a dejar el artículo que escribí en mi blog sobre el batallón sagrado de Tebas por si queréis ver más contenido y también la bibliografía y bueno espero que os guste nos vemos la semana que viene como siempre aquí os voy a dejar todas las redes sociales darle a like lo vuelvo a repetir suscribiros darle a la campanita comentar todo lo que queráis estoy abierto a todo lo que queráis esta vez ha sido el batallón sagrado de Tebas la semana que viene no sé de quién voy a hablar pero bueno espero que estéis atentos y nos vemos hasta luego